hola bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno vean lo que nos ha llegado lo cual espero que sea mi computadora para el trabajo y la que va a ser el reemplazo para para el iMac que estoy usando en estos momentos y bueno en este caso tenemos el iMac M2 que salió hace algunos meses y bueno vamos a ver si cumple con todos los requerimientos que necesito para poder hacer los vídeos en este caso si ven este si están viendo este vídeo es que lo estaré haciendo desde esta nueva computadora así que bueno vamos a hacer un pequeño unboxing y vamos a ver algunas de las características y para cuáles personas les recomendaría esta computadora así que bueno vamos a estar a desempaquetar a esta pequeñita y comenzar con esta análisis no solamente recordarles que se suscriban le den like y me sigan en todas mis redes sociales así que bueno vamos a comenzar así que bueno ya tenemos aquí nuestra Mac M1 y he escogido la versión base que es la de 8 GB con 256 GB de almacenamiento que vendría a ser la versión base y bueno como sabemos su caja no contiene nada especial únicamente tenemos aquí la fotografía de la Mac M1 y en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos el nombre de la Mac M1 y con este pequeño acabado metálico en este caso en plateado que es el único color que tenemos por ahora disponible en esta nueva Mac M1 y con el chip de M de Apple así que bueno vamos a abrir la caja y aquí tenemos nuestra Mac así que vamos a tomarla desde esta pestaña para poder sacarla de la caja y vamos a ver rápidamente qué es lo demás que contiene la caja en este caso vamos a sacar la papelería que como sabemos tiene la garantía una pequeña manual de entrada hacia la computadora lo que vendrían a ser los puertos y cómo usarlos garantía documentación y nos vamos a encontrar con un pequeño sticker o más bien un sticker bastante grandote bastante diferente a lo que solemos encontrar comúnmente en los productos de Apple y como estarán viendo es de un color diferente a lo que estamos habituados que son ser blancas en este caso viene acompañado del color del que es la computadora en este caso un plateado no sé si se alcanza a ver bien pero es un sticker bastante grande y de un color que no sabemos ver demasiadas veces así que bueno vamos a poner nuestra papelería nuevamente dónde va y nos vamos a encontrar con el cable de alimentación que es un cable de alimentación bastante sencillo pero que siente de bastante buena calidad y que es completamente plano a diferencia del EMA que es un que es un cable completamente redondo en este caso es prácticamente todo lo contrario es negro a diferencia de lo que encontramos en el IMAT que es blanco bueno en este caso lo vamos a tener negro y con un acabado completamente plano y bueno básicamente eso es todo lo que tenemos ahora sí vamos a pasar con nuestra Mac como ven ya no queda nada en la caja y bueno como saben la Mac mini es una computadora bastante compacta donde únicamente vamos a tener el logotipo en la parte de arriba y por la parte de abajo vamos a tener únicamente esta pequeña pieza negra que viene cubierta por este pequeño sticker que vamos a quitar y como ven nos deja ver nuevamente el logotipo de Mac mini por la parte de abajo y por la parte de atrás vamos a retirar la segunda etiqueta para revelar lo que vendrían a ser los puertos y bueno así es como se ve por la parte trasera de la computadora como les digo yo he comprado la Mac mini de versión base pero si elegimos la que la que contiene el chip M2 Pro va a contener dos puertos Thunderbolt tipo C extras en la parte de atrás y bueno vamos a ver qué es lo que contiene que para que como sabemos prácticamente son iguales a las anteriores modelos o por lo menos a las que contienen la versión M de los procesadores de Apple el botón encendido el puerto para el cable de alimentación un ethernet que también es más rápido en la versión del M2 Pro los dos puertos USB C Thunderbolt el HDMI dos puertos USB tipo A y por la parte de abajo vemos que conservamos el jack de audífonos y como vemos es prácticamente todo lo que nos vamos a encontrar en esa computadora que tiene un diseño súper minimalista y que tiene un diseño creo que bastante conveniente para aquel para lo que la mayoría está buscando o realmente necesita con el poder de estas nuevas máquinas como sabemos con implementación del chip M1 el salto de poder que pudimos ver en la frente a los procesadores de Intel fue uno bastante enorme pero yo quise espérame un poco más y optar por el M2 que como sabemos las nuevas versiones de cada uno de los procesadores que tienen una arquitectura o trabajan de una manera bastante distinta a lo que nos encontramos en la vez en las versiones anteriores suelen tener algunos pequeños errores o faltas de rendimiento o diversas cosas lo bien optimizamos que quisiéramos donde veíamos que los procesadores M a pesar de que fue un salto bastante gigante flaqueaban ligeramente en algunas cosas y todavía todavía les pudimos exigirles algunos puntitos más en cuanto al rendimiento y bueno así que bueno quise esperarme hasta el chip M2 y parece que han solucionado prácticamente todos los problemas que nos podemos encontrar por lo menos para las computadoras de esta gama y bueno se estarán preguntando para qué personas les recomiendo este dispositivo y bueno están viendo bastantes reviews de la experiencia con esta Mac en varias de ellas se menciona que podríamos estar algo limitados con lo que vendría a ser la memoria RAM o con el espacio de almacenamiento con temas de que los ESD los SSD son ligeramente más lentos que los que tenemos en la generación uno de los procesadores M de Apple pero que prácticamente viene a barrera prácticamente todos los competidores por el precio que tiene esta máquina inclusive bajó nuevamente de precios desde desde la última presentación de los del WWDC de Apple que hicieron para hace algunas semanas y luego esta Mac mini la bajaron inclusive más por lo que no podemos exigirle más si nosotros necesitamos más desempeño SSD es más rápidos pues obviamente no vamos a escoger una computadora de entrada como lo es esta Mac mini M2 en la versión base obviamente vamos a tener que ir a una una versión superior con el M2 Pro y como le digo yo la estaré usando como mi computadora principal yo pues ya una una Mac de 27 pulgadas del 2015 que obviamente funcionaban con Intel y que espero que con esta y que ya está habiendo algunas pruebas que solucionan prácticamente todos esos pequeñitos problemas que teníamos frente a anteriores generaciones de las Mac y que viene a solucionar con estos nuevos procesadores con las nuevas versiones de las aplicaciones que viene a estar a tener un desempeño increíble en prácticamente todo lo que podríamos necesitar cualquier usuario ya sea un usuario bastante casual inclusive algunos usuarios ligeramente más exigentes como lo podría ser yo que suelo subir videos algo pesados pero que no suelen ser videos en suelo meter 20 mil millones del tiempo en 4k o 8k o cosas demasiado complejas en donde ya necesitaremos pasarnos al M2 Pro o inclusive el Mac Studio este me va a venir bastante bien y bueno les estaré haciendo un pequeño resumen en un posterior video en donde estaremos probando qué tal me fue cuáles son las recomendaciones después de algunos días de uso y si realmente los recomiendo para creadores de contenido que solemos editar bastante video foto o algunas tareas que podrían exigir un poco más a una computadora de gama baja así que bueno díganme en los comentarios si les gusta este formato de Mac y como sabemos hacer una computadora bastante barata y que está pensada para un sector diferente de esta computadora y que no ocupe prácticamente nada de espacio que como vemos prácticamente es toda la computadora y no necesitamos hacer uso de una torre gigante que nos ocupe todo nuestro escritorio así que bueno eso lo estaremos dejando para un siguiente video donde estaré dando todas mis resoluciones los puntos buenos y malos de esta computadora así que bueno espero les haya gustado este video díganme en los comentarios si les gusta este tipo de formato de computadora y bueno nos vemos en un próximo video para estarles contando cómo me fue con esta pequeñita así que bueno esto ha sido todo por el video de hoy no olviden de suscribirse darle like y de seguirme en todas mis redes sociales nos vemos en el siguiente chao ¡Gracias!